El avión 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 Realmente hemos encontrado otros elementos que son pedazos de fórmica que estamos haciendo las averiguaciones y si realmente corresponden a la parte del avión ¿La fórmica es la que tiene usted en la mano? Sí, aquí la tiene uno de los empleados la fórmica que me derece y otro elemento que es una palmeta para matar mosca Esto no lo digo yo Toda la tripulación lo sabía esto los comandantes que ya están radicados de nuevo en Buenos Aires los que están acá saben de las averías constantes a estas obreras del aire quiero que se responsabilicen ahora ya que no lo han hecho antes las fallas existen no es verdad que los aviones estaban en perfectas condiciones ha habido fallas permanentes es que un mecánico no debe viajar viaja el piloto y el copiloto y la azafata o comisario de abordo el título en esta emergencia que mi hija parece que ha querido empezar el servicio se ha abierto la puerta y ella inocentemente la ha querido cerrar pero ustedes creen que una mujercita de 28 años puede cerrar una puerta en el aire ustedes creen que en un avión puede salirse una puerta pero no puedo resignar ante la negligencia es una palabra grave es una palabra asesina hay culpables yo quiero la cárcel yo se lo he repetido a todos los medios que yo hablo que me llaman basta de seguros de vida seguridad en la vida de mis trabajadores de mi pueblo seguridad para el obrero ella volaba el otro es albañil el otro no se que hace que hace un pozo basta de los empresarios inescrupulosos si hubiera denuncias las denuncias tienen que ser formalizadas ante la junta los demás son comentarios periodísticos nosotros no ha tenido la empresa los vuelos el medio aéreo tiene determinados tipos de problemas técnicos normalmente que son reparables no son problemas el avión es un medio es una máquina las máquinas a diferencia de un avión el resto de las máquinas que todos los sistemas que hacen a la seguridad están duplicados triplicados cuadruplicados pero si hay un problema técnico en un avión ese avión retorna a la base o se queda en la base y se hace el correspondiente mantenimiento se está estudiando las causas que provocan una explosión descompresiva y bueno eso es lo que se está viendo al piloto le acusan la alarma le acusan la alarma cuando no tiene todas las puertas bien cerradas absolutamente si cuánto ¿cuánto ¿cuánto